Lloraran tus ojos, toma mi pañuelo En tus lagrimitas se mira el cielo, se mira el cielo Como dos estrellas brillan con la luna Se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna A la vuelta, achala y mi sueño es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte mi caleita de mi querer Añoro tu pelo, tan negro y sedoso No vuelvas recuerdos que es muy penoso, que es muy penoso Y tu pollerita baila en mil lugares Llevo el pañuelo en los carnavales, en los carnavales A la vuelta, achala y mi sueño es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte mi caleita de mi querer Pronto iré a buscarte mi caleita de mi querer Gracias.